Hola, soy SuperPaki. Bueno, mirad qué joya más bonita. Es un queso de frutos secos, también, pues para untar. ¿Lo veis? Mira, es un queso untable. Bueno, pues solamente quería compartirlo con vosotros porque tengo visita, como siempre aquí en Andalucía, en verano, la gente se presenta, pero ya. Y yo, pues siempre preparo unos quesos, pues para rasajar a mis invitados. Siempre me comentáis que de la receta, pues frutos secos, que no hay más, frutos secos, mucho frutos secos. ¿Lo veis? Bueno, pues ya está. Ala, ya sé que os dejo porque no sé qué comentaros. Bueno, a los que me ponéis comentarios y a mis suscriptores, pues que paséis feliz verano. Y os deseo a todos de corazón con mi voz, que a unos os gusta y a otros no. Pues os digo feliz verano. Pues Ala, adiós.